¡Padre mía! No pasa nada, la próxima hora me toca. ¡Hurra! ¡Ay! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Estás bien? ¡Ah, ah, estoy bien! ¡No, no, aquí! ¡Aquí no, no! ¡Ah! ¡Aquí no, yo! ¡Lá, tú, yo! ¡Échámalo! ¡Aquí no, yo! ¡Quita! ¿Qué es verdad de esto? ¡Sí! ¡Prave ser bien, ser bien! ¡Lá, tú, yo! ¡Yá! ¡Lá! ¡Lá! ¡Va la cabeza!